esto se habla a raíz de que había que ponerle un kiosquito al niño y digo lo mejor que puedo hacer de lo que uno entiende lo que uno sabe le pongo una tienda cifra la lleva mi chiquillo para delante y nos aprovechamos del tirón del nombre y de ese me conoce mucha gente y digo voy a ser un tipo un modelo de guitarra y ahí era con mi amigo rafael bernal que yo de valeriano conductor de la provincia muy bueno a nivel mundial y rafael es su hijo porque ya valeriano también ha dejado de trabajar el hombre se ha jubilado un poco estaba tranquilito y el hijo el que lleva esta historia entonces hace una guitarra que son una maravilla viene que quitar este es el modelo que me ha inventado siempre con la supervisión de rafael bernal por supuesto y estamos aquí a ver si tenemos suerte y aprovechamos el tirón del nombre de ellos con cel abierto hace muy poco y la verdad que no no va mal no hace falta es que le compre guitarrita pero que está bastante bien de calidad aprecio y tampoco he querido hacer una guitarra que la gente lo puedan comprarla vamos que le cueste el trabajo no de lo que sean asequibles a la mayoría de la gente se va a estar empezando y están a nuestra también de sonido y luego el mueble madera de calidad yo creo que está bastante bien en dos cuerdas de los discos cualquier día me vendo yo pero vamos a lo puesto por el niño más que nada y luego el sitio que encontrar este local aquí que está en el barrio en un sitio donde vienen muchos aficionados la gente del famenco ahora en la época de las fiestas de otoño el festival de jerez pues viene mucho mucha gente de fuera y de españa también que viene una cursillita hay gente así que viene tan dedicado que le gusta el flamenco y son aficionados y aprovechando este movimiento pues a ver si introducimos la marca moraito en el mundo sobre todo me gusta me gusta la naturaleza me gusta la naturaleza leo tampoco soy demasiado instante le llamar en los viajes también algún que otro libro pero no soy muy de lectura antes y leía antes sería bastante pero ahora será que tengo menos tiempo también me gusta estar mucho con los amigos que cuando tengo tiempo libre estoy con la gente del barrio eso me gusta y luego si hay bien no puede cuando tengo ocasión ya estoy probando el primer mosto de la temporada salgo afuera ya te digo que la naturaleza me gusta mucho las ventas de fuera de las lindes de la ciudad y si el campo me gusta mucho mucho el deporte me gusta en general luego un poquito algo también me gusta tengo que licenciar y todo me divierto sobre todo un fenómeno sino afeccionado al gol pero pasa bien desconecta el móvil con unos amigos y le pega la bolita luego no la meto ni en un pozo pero pero me me divierto y hace un poco deporte anda libre y eso algo hay que hacer no en vez de coger la bicicleta que no puedo pues me cojo mis palitos y me doy mi vuelta por el campo y respiro aire puro y y y y y y y y Gracias por ver el video.